Cuando no pisas bien Cuando andas distraído Tu amiga la Terrenator Terrenator, el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotores Cuando te la aplican Final inesperado Cuando ya eres licenciado Y puro Nathanael Cano, viejones Y se me van a laver con timbiriche Y eso Los vendedores en mi país Tacos, tacos para tus todos Pásenle tacos Tranquitos para tus todos Cuando vas a Nueva York Que frijincita es Cuando te la aplica La mande a pagar con una tarjeta sin dinero No mames No trae Te voy a meter una vez Cuando eres caballeroso Cuando te agarran practicando Cuando sales con tu amiga Cuando haces sentadillas Cuando el que me gusta Me dice que ya están haciendo efecto Las sentadillas Cuando cortas con tu novia Oigan, ¿ustedes son pareja? Te acabamos de terminar Cuando tramitas la INE Como tramita la INE Como la recoge Las caguamas coquet Cuando te da sed en la madrugada Cuando andas enamorado Cuando vas al Hoorers Chicos, ¿les hace falta algo? ¿Todo bien? Por el momento todo excelente Ah, ok Sí, muy bien Muchas gracias ¿Quieres que le tomen a Fox? Los momentos épicos ¡Aprende! ¡Bes, beso! ¡Bes, beso! ¡Bes, beso! ¡Bes, beso! ¡Bes, beso! Cuando pides un rapi El Danny Flow Ni de pedo me van a funar nunca Y si me funan me vale ver A la madre güey Ya te funaron guasha A ver, a ver, a ver, a ver Valiendo verga Cuando ves mucho dinero Cuando te guste el café Así te engañó tu ex Igualito, no hay diferencia Cuando te encuentras a un árbitro Tu compa ligando Oye, tú haces pesas, ¿verdad? No, solo las levanto Cuando ya cambiaste Este tipo de tiendas me gustan Este tipo de tiendas me gustan mucho Porque son precisamente El tipo de tiendas Donde no gastarían ni un peso Huevo Cuando llegas a Estados Unidos Cuando ya estás cansado Cuando consigues nuevos amigos Cuando no te gusta la Bonafont Prefiero pagarle 200 bolas al hotel Por esta agua Nomás para tomarme una pastilla Que agarrar la Bonafont Que pusieron ahí de cortesía Tu primer día en el gym Cuando te hacen una pregunta ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Tú crees que Alguna vez yo pueda Dejar de ser puta? No Cuando andas enamorado Cuando hace mucho frío Si Julián Álvarez No fue a chambear Por un millón de pesos Porque estaba haciendo mucho frío Que yo vaya mañana Por 200 pesos Ni me esperen Cuando te ponen corridos Mi rostro no es amigable No me tienes Por las manos Cuando quieres poner música Con prisa Pues si estás en otra ciudad Donde encuentres Sí, ajá Sí, ajá Sí, ajá Sí, ajá ¿Y dónde más? Sí, ajá Cuando sacas el barrio Espérame tantito mi amor Tantito papi ¿Qué pasó muñeca? Como que se le anda desviando mucho La mirada de ese lado ¿no? Como de que no Pues si yo la ando viendo La ando guachando desde hace rato Por eso Que pa' pronto mi novio no viene solo Y ni yo estoy pintada ¿eh? No le ande jugando a la faltosa Porque yo también me la sé De arriba abajo Y sí la ando dejando en ridículo Con toda la bandota aquí ¿eh? Con dos, tres corregendazos Que le ponga mami Por eso Pa' pronto y en corto Cuando vas a ver a las chivas Ya se acabó el primer partido De las chivas Mi novio sigue esperando A ver si van a necesitar Que lleve el chichero Cuando no entiendes el juego Hay que decir la primera palabra Que se nos venga a la mente ¿Cuálquiera? Sí Una, dos, tres, ya Caballos ¿Qué? ¿Qué? Cuando quieres cargar el celular Amor Ponme a cargar tantito el teléfono Lo que hacemos el amor En dos minutos no voy a cargar nada Chale Cuando eres muy penoso ¿Puedo empezar, eh? Sí Perdón ¿Algo bien? Yo estoy penoso Mi tío en TikTok Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Yo sin ti no soy nada Trucazo Cuando te das sueñillo Cuando estás bonita Hola, buenas tardes ¿Tienes dos tazas de ceviche? Hola muchachas Sí, sí tengo Bueno, ¿me das una, por favor? Sí, permíteme un segundo ¿Tulpa la vas a querer con todo? ¿Qué es todo? Pues magui, inglesa, abocate, ajonjolí Aderezo Solo con abocate y aderezo Ok ¿Qué es la amiga? Aquí tienes tu tostada Ah, gracias Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿No me has pagado? Pues soy bonita ¿Cómo? Soy bonita ¿Eres qué? Bonita Pues sí, ya sé que eres bonita Pero eso, ¿qué tiene que ver? Pero me lo merezco Porque estoy bonita Así me dijeron mis topaz Uy Bueno, miren, ustedes, miren, no tienen ni bonita Venga, no tienen ni bonita Venga, no tienen ni bonita Espero que les haya gustado mucho este video Estén pendientes Porque se vienen muchos videos Y muchos cumbiones también, raza Como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la